El negro, el negro, vela su mazorca 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 Ay, y en la cota de... ¿Qué pasó, mis amigos? El burro de la cota, como siempre, aquí saludándole, dándole la noticia Como deben de ser, porque esas pinches noticias de mierda que salen Ay, que... es que... disculpese, señor secretario ¿Cómo estará la economía, su puta madre? Ya sabemos, ya sabemos Desde que tú abres los ojos, ya sabes dónde estás Que estás en México Y que está todo de la verga Entonces las noticias deberían de ser como son Sí, a huevo En el norte del país, está de su puta madre Sí, sí, balazos, secuestros, violencia, narcotráfico Así está, está de la verga Si usted va por allá a trabajar, vaya Y se vaya a la verga luego Y si tiene que estar, pues, que Dios lo bendiga A chingar a su madre, a estar cabrona la cosa Va a seguir estando cabrona En el centro del país, pues la violencia está como siempre Todo, todo está peligroso Recuerden que el lugar más peligroso del Distrito Federal Es Tepito Y entonces cuídese, cuídese Porque se lo van a coger En todo lado, en el metro En el camión, en el colectivo En la combi, en todo lado Se lo van a coger Si no le han robado, pues Ya que le roben Porque ya es necesario A todos nos roban Entonces recuerden Ahora por el surete Pues está tranquila la cosa No ha llovido Porque no llueve Porque toda la gente está En Semana Santa Haciendo otras pendejadas Menos rezar Entonces no va a llover No va a llover Se los va a llevar la verga Las cosechas están de la verga La, el quitomate Todo está subiendo El dólar como siempre Anda entre los 18 Los 20 Los 22 Por ahí anda flotando Entonces Así estamos Entonces recuerden Pero eso sí Mucho ánimo Mucho ánimo Sí, sí Porque recuerden El clima No sabemos Si va a llover O no va a llover Ese es otro pedo Si donde está usted Está lloviendo Es porque iba a llover Y si no puede ser Que no va a llover Entonces para qué se complica Qué chingada le importa El clima de otro lado Usted, donde esté Échele gana Levántese temprano Mucho ánimo Vayas a trabajar Y de buenas De buenas Porque si no Nos va a llevar más la verga Entonces recuerden El burro de la cota Les saluda Con mucho amor La noticia de hoy Mañana veremos Cómo amanece el país El negro, el negro Para su pasión 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 Ay, en la costa de Oaxaca Vive un negro conocido Tiene los dientes Estés grandes Pero cuando él se ríe Siempre para su pasión Ay, 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 ay Siempre para su pasión Ay, ay, ay Siempre para su pasión Ay, ay, ay Ay, ay, ay